¡Felicidades a todos y a todas! ¡Que viva la Medicina Integral Comunitaria! Hoy, 8 de octubre, Día de la Medicina Integral Comunitaria. Ustedes tienen ya una formación ética republicana, humanista, socialista y chavista. Así que sean lo mejor que puedan ser desde el punto de vista humano para que puedan dar su aporte científico a la vida de la comunidad. ¡Vayan a dar salud al pueblo, amor, con lealtad, con desprendimiento! Y lleven en su espíritu, el espíritu del doctor José Gregorio Hernández. Y lleven en su moral, la moral de Ernesto Che Guevara. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!